¡Oye! ¡Oye! ¡Te estoy hablando! Ya tienes todo lo que querías para tu trabajo de ciencias, déjame ir Si te dejo ir, irás a la policía, muerto el hombre araña, nadie me va a detener No es cierto Eso es mentira Créelo ¿Sorpresa? En cuanto te olvides Debí saber que Osborn no tendría el valor de matarte Apágala, Octopus, esta vez lastimarás a mucho más gente Estamos dispuestos a correr el riesgo No, yo no No, yo no ¡Resiste, Mary Jane! ¡Corre! ¡A ver si te escabulles de esto! ¡Ahora qué? ¡Ahora qué! ¡Ay! 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 ¡Ahora qué mientras distrae! ¡Ahora! ¡Cu criticizing! ¡Ahora qué sé!